Cuando llegas a un lugar así, piensa que los vamos a levantar Y más cuando vengas con un 4x4 ¡Claro que vamos a levantar todos! A ver, todos, sus carteras, arriba, monederos ¿Se te va bien pintar? No, la verdad, pinta como el culio, pero... ¿Vamos a describir algo el día de hoy? La camioneta No, 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 no ¡Sí! Carnal, te había dicho que te tenías que rehabilitar Te había traído aquí a mi casa para que te rehabilitaras No, ¿para qué? O sea, y me juntas con estos güeyes ¡Sí! El diablo anda suelto, va pisando Muy buenas familias y bienvenidos a otra transformación de Dominguero Recientemente acabamos de recoger mi segunda Raptor Que la vas a compartir en Shelby Pero hoy la protagonista es de más ni menos que la favorita del canal La Monster Raptor, la primera con la que iniciamos Y la neta es que sí he tenido muchísimos problemas con esta camioneta Porque es demasiado placosa Cuando ven por la calle piensan que soy un militar Soy alguien que hace negocios turbios O que vengo a levantarles el negocio Entonces, la neta que cada vez que la manejo Pues es mochada, mochada, multa, multa ¿Qué haces? ¿De dónde eres? ¿Eres español? ¿A qué has venido a México? ¿Por qué tienes una camioneta de este calibre? ¿Y te apellidas González? Ando con tubos empotrados, calibre 50 No, carnal, soy dominguero Chavales, ¿qué pasa? Entonces, el video de hoy va a ser básicamente un cambio radical Nuevo color Ustedes me lo habían pedido Bueno, nadie me lo había pedido porque a todo el mundo le encantó El color negro, pero es demasiado placosa Entonces no sale más Y vamos a primero a lijarla Lavarla Y ahora sí que sí, que empiece el nuevo color Let's go Pero antes de ir a recoger la mamalona Les quería recordar rápidamente De que yo sé que muchos de ustedes quieren este par de carros Y me han estado pidiendo que los rifes desde hace mucho tiempo Y recuerden que al igual que la mamalona Son proyectos que nos han llevado muchísimo tiempo Y he decidido rifarlo a uno de ustedes Es decir, que uno de ustedes lo va a poder llevar Tan solo pagando 49 pesos por boleto Así que voy a estar dejando toda la descripción Esto lo voy a estar explicando mejor en el próximo videíto Pero aprovechando que vamos a hacer el cambio radical de la mamalona No quería perder la oportunidad de decirles De que ustedes se pueden llevar este par de joyitas Así que no esperen más y compren sus boletos Ahora sí que sí Una vez he explicado esto Me da muchísima penita Pero esto tiene un spoiler del color que va a ser la mamalona Así que ya más o menos Exacto una idea de lo que se viene Vamos a por todo el tiempo Porque este video se lleva grabando desde hace semanas y semanas Y por fin lo puedo publicar Así que vamos a por el morenito Este es un sándwich de mamalona O sea, a mí nada más este panorama Pero tocó despedirse del look Malandro que tiene esta De hecho, no sé si se recordarán Pero cuando... Ese 16 lo tenemos que quitar Eso es lo primero No sé ni qué hace ahí Pero bueno Cuando la agarramos era blanca Con rayas rojas Y ahora hicimos esta la inversa Les juro que no lo hice a posta Fue como el destino Porque es como la temporada número 2 Y así se quiso Y así se hizo Coincidencia ¡No lo creo! Eh, qué locura, ¿no? Pero bueno No nos vamos a enfocar en esta Sino que Eh, vamos a ver Diferentes alternativas Para ver de qué color Podríamos pintar esta ¿Por qué? De la que vemos bien llamativa De hecho, probablemente Ya tengo una pista aquí Podría ser verde Podría ser azul Podría ser rosa Vamos a ver De qué se trata el asunto Que de hecho La razón principal Por la cual Estamos pidiendo a la mamalona Es que se viene ¡Nuevo videoclip! ¡Woo! So, les digo que La mamalona La mamalona Esto es lo que podemos decir Eh, es un proyecto En el que Cuba Ya hemos trabajado mucho tiempo Y queremos que la mamalona Se vea bien llamativa Y que tenga un buen look, ¿no? Eh, por qué la verdad Aunque negra Sí se ve muy malanda Me gusta mucho Como se ve negra Pero la verdad es que Necesitas algo nuevo, ¿no? Necesita algo nuevo El carro Ya es mucho negro ¿Sabes cómo? Aparte la pobre la tenemos ¡Homos! Mira, nada más Qué suciedad Llena de pintura Llena de stickers Ese 16 Que me lo enteraron Que ni se lo quité Ajá O sea Me paso de la aza Subí un TikTok Y te dije No es cierto No lo he comprado Miñero Está en el hotel Me ponen y yo Este 16 No sé de qué será No creo que sea de un hotel Creo que como que De una ruta Como que la corrieron Sí De hecho, mira Nos puso el número 16 Del 16 16-6 Wow Ok Pero bueno Vamos a ver Ahora sí que sí ¿Qué se nos ocurre? La gente no tengo nada pensado Bueno, sí tengo algo pensado La quería hacer como del color Del maquinón Pero siento que sería repetitivo Y como que la gente Que no conozca la tocas Las van a confundir Entonces Algo similar Pero no igual, ¿no? Algo similar Pero no igual Yo no sé qué color va a ser Pero yo solo sé que voy a pintar De hecho, de camino Nos acabamos de dar cuenta De que la tablet Miren nada más lo que tiene Tiene el jueguito De la Raptor Porque es una Raptor Para que no lo sepa Eso cuando no te desinteres Como no te hemos conectado Hay para que se detenga la niña Yo pensaba que solo Tesla tenía juegos Pero para que vean la Raptor también ¿Qué le iba a decir? Obviamente aquí podemos ver YouTube Y todo el pedo Pero bueno Hay para tenernos Porque va para largo esto De pintarla No hemos ni llegado Ya estoy cansado Se cancela Esto es lo que modificamos Esta También se va a estar modificando La Tesla Esto es todo lo que puedo enseñar No sé si la voy a enseñar Antes o después Creo que se da un spoiler Y bueno Ya va quedando Miren nada más Qué chulada Obviamente tenemos que montar Todo esto ¿Será que aprovechamos Para ponerle Carbon Fiber? Carbon Fiber Carbon Fiber ¿Tú qué haces? Carna, eso no es para No es una cobija Para dormir Está chida, está suavecita Miren con el suero Bien crudo Alte de ahí Alte de ahí Tenía es como ¿Van todos crudos o qué? ¿Y esos pelos? Muñeca vieja, papá Ah, huevo, huevo ¿Cómo te vendrá? ¿Vino del casting? Ah, pero Que por cierto Para quien no lo haya visto El M4 ya sea El f*** hub Que básicamente Pues aquí Quien sabe, sabe Aquí es donde pasan Todos los castings Voluntarios, por favor Ya sean Contacten al morenito Pero sí Por lo pronto Ya están quedando Los asientos Bien facheritos Queda obviamente Coserlos y todo ese pedo Pero ya va quedando Oye, pero aquí han venido A comer o han venido A trabajar ¿Qué pasa? Que no, no Todos crudos Que ayer se festejaron Ahí desde que tenemos El coche p*** Esto se está saliendo El control, eh Mala influencia Lo vine para que trabajara Tienen otras novias, ¿eh? ¿Sí? Pero quieren cargar chamba Oye, está cabrón ¿Cómo lo ven? Mira aquí ¿Ya cuantos pasos se aventó así? Yo no veo nada ¿Qué pasa si estás aventando? Vamos a decir algo El día de hoy La camioneta Bueno, eso se debe Para la transformación radical De esta que no sé Si la he publicado antes O después Ya saben Estos videos Llevan mucho tiempo Como que eso se está poniendo raro, eh No, no, tope, tope Tenemos aquí a todo el equipo No mames Vamos a jugar No mames No mames No, no mames No mames No, para quien no sepa No mames Estaparle los ojos Mientras alguien maneja Y acelera Así que pase lo que Dios quiera No, no, no Yo no quiero jugar No mames No, no, no ¿Vamos? No, no, no No, no No, no No, no No, no Ahí va el otro El otro El otro La montaña rusa No, no Ahora vamos A los carritos chocones Veníamos aquí ¡Aleja bien, p***o! Ya, despedido, despedido Ay, esto me lloró en un ojo No, ya me pongo el titulón Sí, pónganse el titulón Que te va a caer mal Ay, yo no Primer paso Encontrar la pintura adecuada A ver, a ver Se supone que nos van a hacer la mezcla, ¿no? Sí, nos van a hacer la mezcla Ah, ustedes lo que quieren es tiner, ¿no? Si, tú lees a tiner, ¿no? Vamos a salir Bien drogados Para que le digas Mira, aquí ya están haciendo la mezcla Oye, se ve exoticón, ¿eh? Sí, ahorita vamos a sacar un color chido Bueno, hemos pensado que de color naranja Yo la quería de color azul, pero Pensabas que al lado de la mamá del alma Que no se va a ver Pero más fosforito, ¿no? Sí, sí, sí Vamos por eso Lo que vamos a hacer es mezclar amarillo con naranja Para que quede bien mamá Al ojo ¿Qué es el talento? Al ojo Al ojo No sé qué huele peor Lo bueno es que aquí huele a pintura Ya el tiner le hizo efecto Y ya hemos elegido el color Básicamente La idea es que sea El color de los chetos Aquí están yendo al oxo No, no, esto me huele mal, ¿eh? Esto me huele mal Esto me huele mal Dicen, vamos a agarrar refrigerios Ya saben cómo va a acabar esto ¿Qué es lo que se bebe en tu taller? Como chalán Chévez Caguamas No, está agua Amarra al Jaime huele Les das pan y agua, ¿no? Un bolillo con agua no falla Las indias, ¿no? Marca de morenito, indio Pura indio No, espérate Déjalo a mi pinche De hecho Pero no es que ya se cotiza Puro Bacardi Lo que no sabes es que es mi papá, güey ¿Qué? Hasta ya el monedito se vino con la camiseta de Bacardi Ya está en otros niveles, ¿eh? Unas pinches cubitas Uy, unas cubabies de José José Unas cubabies De José José Unas cubabies, ¿tú las conoces? ¿Unas cubabies? Sí Bueno La última vez que tomamos perlas con Simón acabó muy mal Y les dejo aquí más tomas Bueno, voy a dejar que agarren los refrigerios Yo hoy me tengo que adaptar Tengo que chambear Tengo que actuar como a los chalanes, amigos ¿Cómo? Meme Tengo que actuar Carnal, te había dicho que te tenías que rehabilitar Te había traído aquí a mi casa Para que te rehabilitaras No, ¿para qué? José, ¿y me juntas con estos güeyes? Sí Sí, claro ¿Quién te crea? Es que lo está tomando desde que ya no se lo anda parando Esas sí son las buenas, eh, papá Prúbelas Prúbelas Eso tiene mucha salsa, eh ¿Quién te hará una? Yo, ¿saben que no como mucho picante? Te van a gustar Bueno, sí, ¿qué es el? Gracias, bebé Gracias, bebé Gracias, papá Te traje el famoso, eh ¿Cómo se llama el cosaco? Ese es mil no Es peligro Es mezcal, bro A ver, a ver, a ver ¿Cómo está ese pedo? No, no, si no le das un trago No, mami No, si no le das un trago Y me muero Te pones al ZL1, Simón Eso se huele, ¿no? No se toma Ah, chinga tu p*** Madre, mi p*** Por cierto Nada de lo que hay en este video Se debe de repetir ¿Ya? ¿Ya le diste? Bueno, bueno, bueno A ver eso, que si no Güey Me olí la mano Es güey, cálale Está anal, güey Y el viejito diciendo No, no, hagan esas mamás Y bueno, esto es todo lo que se necesita Para pintar un carrito Y presupuesto de 3.500 pesitos Nada mal Obviamente la mano de obra es lo que cuesta Pero como tengo a estos chalanes ¿Chalanes? ¿Qué tal si hoy venías tú de chalán también? Bueno, bueno, sí Yo soy chalán Oye, hoy el patrón es el aquí, el precioso ¿Tú vas a ser mi patrón? Sí Hoy voy Voy, el vato Después de muchas horas de arduo trabajo Toca ir a agarrar energías ¿Qué comen aquí? ¿Chilaquiles? Mariscos ¿Marisquitos? Marisquitos Como los mimas, eh Para que vean Si se cotizan aquí en el G Cuidado no vayas a atropellar aquí al carnal Vamos a comer aquí Para que vean que no todos los días comemos caviar Hoy vamos a estar comiendo pescadito Vienen aquí, se echen aquí su puestecito En la calle, a gusto Cuando llegas a un lugar así Piensa que los vamos a levantar Y más cuando vengas con un 4x4 Vamos a levantar a todos A ver, todos Sus carteras, arriba, monederos No, ni merga Monederos No, no te doy nada si me dices así, bro ¿No? Los monederos, papa ¿Cómo le llaman aquí? Carteras, ¿no? Sí, carteras Carteras, billeteras Todo se la batea En ese momento Cel sintió el verdadero terror Se ve que vi a pie aquí las mesitas Sentadito aquí en el suelo Como nos gusta Sí, algo chido De donde venimos, chingado Desde abajo Nada más, qué chulada Yo me he pedido una de Jaiba ¿Cómo es la canción de la Jaiba? Te quito la canción de la Jaiba Te va a morder Te va a morder Te grito Kukurumbe Si fuera bromas La comida callejera es la mejor Esto es La hostia Hostia, tío Joder, tío No afecta a su monedero, diría ¡Ajá, se mamó! Vamos a saber a qué sabe su dinero del morenito Hoy te toca invitar Hoy pagas Sí Ah, perro Mi amor Tostada con salsa No salsa con tostada ¡A la mierda! Le echaste un poco de tostada a tu salsa Necesitamos refuerzos femeninos, ¿no? Entonces, ¿se te va bien pintar? No, la verdad, tinto como el culo, pero... Tinto como el orto Tinto como el culo de tu hermana Bueno, ya tenemos... Ya tenemos más... Más simios Más simios Más simios Nada más agarra fuerzas No es el mochomos, pero sabe bien Algo bello Mejor Cinco estrellas Excelente servicio Ahora sí que sí, ya tenemos todo preparado Primero lo que vamos a hacer es engrasarla y lavarla Porque como no, observad Con las cenizas del Popopacate Está bien sucia Hasta los pájaros le han cagado Entonces, let's go Cuidado, cuidado Que hay una moto, que hay una moto, carnal Muchas gracias, hermanos Siempre un placer Algo bien Miren nada más, qué chulada Mi pregunta es ¿Cómo vamos a pintar el techo? Porque ahí sí vamos a necesitar escaleras Mira, ya nos pides con todo A huevo, papá Cuando quieras Hasta la vista No, pues les digo que la mamalona Es todo un show Es un furor Ahora sí que sí Ya estamos de vuelta A lesma de mí No, nada más Eso lo vamos a hacer nosotros En un segundo Let's go Que de hecho aquí tengo varios De mis proyectos Pero primero vamos a echar una Una meadilla Después de tanto Miren nada más La neta que yo siento Que trabajar en un taller Nunca te aburrías Con todas estas partes De hecho este volante es mí Aquí se regalan autopartes Las mejores autopartes Son Energy Audio Ya se la saben Si la hago para vender o no ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada La neta que hubiese sido Mucho más sencillo Meterle un wrap Porque le pones el vinilo Y ya Pero recuerden que Pues tiene pintura blindada Entonces por eso es que La tenemos que pintar Por él Dos mil años más tarde Ahora sí que sí Por favor Neto Hazme el unboxing No tenemos chicas bonitas Pero pues al menos Tenemos aquí un chico bonito Ah perro Ya no sé como mujer ¿No? Sí te dije que te pusas Minifalda papá Se me olvidó en el carro Bueno como pueden observar Esto era un claro spoiler Fue muy difícil encontrar algo Un color diferente ¿No? Queríamos que Yo la quería amarilla y azul Pero ellos me dijeron No algo diferente Entonces ¿Qué color has elegido? Bueno fue como en conjunto ¿No? Porque todos votaron Todos votaron Y mi Tienes carros de todos los colores Amarillo hubiese llamado mucho la atención Pero tenemos el Maquinón Yo quería azul Pero ya tenemos el Shelby Cobra Lila tenemos el Tesla Lila el Tesla Rosa Rosa tenemos el Bueno Lo desmantelamos para que vean ¿No? Va Una Dos Y tres Manches que locura Que placosa se ve Así obviamente No manches Te la rifaste Siempre buen Neto Rifándose los trabajos Ya se la saben Que quieren rapear sus coches Esto es pintura ¿Eh? ¿Cuánto te tardaste para lijar esto? Ay ya ni me digas Pero Ya mejor no me lo recuerdes ¿No? Sí Contigo he conocido la esclavitud Wow ¿Y este qué? Soy Spiderman Necesito que venga ¿Y tú quién diablos eres? Yo solo Y como estábamos viajando Digo pues vamos a aprovechar ¿No? Pero adicionalmente no es todo Porque le has puesto unos detallitos de color ¿No? A ver Enciéndelo Para que se vea Miren nada más La neta que si se ve bien placosona En lugar de hacerle el fondo negro Se lo hemos hecho naranja Porque efectivamente Ahora Se va a iluminar esto Ahora no se ve mucho Porque Pues es de día Pero miren nada más Estoy cegado La neta que bueno Esto se rifó Porque cuando íbamos por la carretera No se veía ni madres ¿No? No ya gané Ya se ve chido No machos Mira eso Nada más lo placos Son que se ve Ay mis ojos Aunque bueno Solo la F le está prendiendo F de F En el chat Canal F de fofo ¿O qué? Bueno Vamos a estar Acabando los detalles Pero la neta A mí me encantó Ya vamos a hacer unas cinematográficas Gracias a la gente Que siempre se la rifa Bueno A ver si viene más transformación No soy capaz Desde luego que está quedando Muy muy chingona La neta es que Yo la sigo viendo Placosona Pero pues el que es Placosón Placosón va a ser para siempre El macho De hecho no les quiero hacer más spoilers Normalmente los hago más largos Pero efectivamente Les tengo una gran sorpresa preparada Yo creo que por lo que me están viendo Y con el anuncio que les acabo de hacer Recuerden que los boletos van a estar en la descripción Ustedes se los pueden llevar Es más que suficiente para el videito de hoy Porque en el próximo voy a estar estudiando Mucho más en detalle Y qué está pasando con estos dos Y lo que vamos a estar haciendo con la mamalona Así que no olvides de suscribirte Y clic a la campanita Para ver muchos más videitos Que se vienen con la mamalona 1.0 La original del canal A ver si la vamos a revivir Más fuerte que nunca Como el ave fénix Desde las cenizas Hasta la vista familia